La increíble cantante y compositora Taylor Swift ha lanzado un cortometraje dramático y conmovedor para la tan esperada versión de 10 minutos de All Too Well, uno de sus sencillos del remake de su antiguo álbum Red. Antes de continuar, no olvides que con un pequeño clic puedes darnos like y suscribirte a Primer Corte si quieres seguir viendo más noticias sobre tus películas y series favoritas. Swift escribió y dirigió el cortometraje que se rodó en 35mm y fue protagonizado por Sadie Zink de Stranger Things y Dylan O'Brien de Teen Wolf como una pareja de amantes tóxicos. La historia comienza con una romántica secuencia de escenas entre la pareja. Sin embargo, su relación da un giro en una escena donde el personaje de O'Brien ignora a su novia e impresiona a sus amigos, por lo que ellos pelean, siendo O'Brien arrogante y desdeñoso, mientras que su angustiada novia está desconsolada pero aún busca retenerlo. Finalmente, tras la ruptura de la relación por parte de O'Brien, un montaje muestra a la actriz sola en las fiestas y triste en la celebración de su cumpleaños número 21. La vida de O'Brien continúa mientras camina solo por una calle de Brooklyn. La película luego salta 13 años es el futuro. El personaje de Zink ahora es interpretado por la misma Taylor Swift, la cual es autora en una librería repleta de libros que lee por título All Too Well, presumiblemente sobre la angustia de sus 20 años. Afuera, un O'Brien mayor mira a través de la ventana con la misma bufanda roja que su ex había abandonado a comienzos del filme. Taylor Swift realizó el estreno de su filme en la ciudad de Nueva York, este viernes por la tarde. Durante la proyección, los fanáticos gritaron la letra junto con la película. Posteriormente, O'Brien y Zink se unieron a Swift al frente para hablar sobre su entusiasmo. Finalmente, Taylor permaneció en el escenario para poder interpretar acústicamente la canción de All Too Well, la versión de 10 minutos, siendo esta la primera interpretación en vivo de la canción. All Too Well se lanzó originalmente en 2012 en el álbum Red, que Taylor Swift ha vuelto a grabar como parte de su enorme proyecto para recuperar sus grabaciones maestras. La versión original de la pista de 10 minutos aparece en el álbum Esta Vez, que presenta letras aún más mordaces sobre la relación que la inspiró. Se ha rumoreado ampliamente que el tema de la canción es sobre el actor Jake Gallenhall, con quien salió brevemente durante esa época. Él tenía 30 años cuando lo vieron paseando por Brooklyn con una Taylor Swift de 20 años. Ninguno de los dos ha confirmado que All Too Well o cualquiera otra canción del álbum es acerca de ellos. Pero vamos, ¿no ven la similitud? ¿Y a ti qué te ha parecido el debut como directora de Taylor Swift? Cuéntanos en los comentarios.